Zócalo Piedras Negras presenta ¡Súper Gutiérrez presenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscan en Estados Unidos a joven desaparecido en la Colonia Real del Norte. Detienen a un grupo de 95 migrantes tras cruzar por Normandie. Mujer da a luz en su casa después de que fue rechazada en el Hospital Salvador Chavarría. Vincular a dos meses de prisión ha acusado de violación de esto y mucho más esta noche en Telezócalo. Nosotros, nosotros ya estamos listos y hoy, hoy así comenzamos. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo para esta noche. Una mínima en 26 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplando de 10 a 15 kilómetros por hora. Para el día de mañana que ya es viernes. Inicio del fin de semana. Una máxima de 39, mínima en 25. El sábado ya sin ley seca, 39 grados como máxima, mínima en 26. Y el domingo, ahora sí familiar, ahora sí a descansar, a reponer todo el desgaste de la semana. El domingo 38 como máxima, mínima en 26. ¿Cómo inicia la semana que entra el lunes? Si Dios quiere, tendremos 37 como máxima, mínima en 25, con un 20% en lluvia. Y el martes 37 como máxima, mínima en 25, con un cielo completamente despejado. Ese es el pronóstico del tiempo para la semana próxima. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Es tiempo de conocer la situación vial de los cruces internacionales. El puente internacional número uno. Ese puente tiene fila de caseta a caseta. Bueno, tenemos dos semanas de fila de caseta a caseta a la vecina ciudad de Golpaz. Vamos al puente dos, si te parece, Eduardo Loaiza Gutiérrez. Puente dos. El puente dos no tiene fila para cruzar a los Estados Unidos. Así que la mejor opción, sin duda, es el puente internacional número dos. Ese puente que usted ya sabe, nunca cierra el puente Coahuila 2008 con 5 ya. La temperatura en Piedraneras 35 grados centígrados. Veamos cómo se maneja hoy el tipo de cambio a la compra en 16 y a la venta en 16.95 de acuerdo al sondeo que hacemos diariamente por las distintas casas de cambio. 8.6. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes porque todavía es tarde, no es de noche. Nos da mucho gusto recibirla en esta edición de Telezócalo. Son las 8.6 y vamos de lleno a la información. Jacobo Rodríguez González ya recibió su constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo de Piedras Negras. Logró una votación histórica, una votación de 42.303 votos. Carlos Jacobo Rodríguez González recibió en los primeros minutos de este jueves la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo para el trienio 2025-2027, en donde hizo un llamado a la unidad de los nicropetenses y a perdonar a quienes no estaban de acuerdo con su proyecto político. Acompañado de cientos de militantes de Morena y del Partido del Trabajo que esperaron la entrega del documento que lo convierte en el próximo alcalde, Rodríguez González agradeció el apoyo recibido en la jornada electoral, ya que con ello se convirtió en el candidato que ha recibido la votación más alta en la historia del municipio. En entrevista, el virtual alcalde de Piedras Negras reconoció que tras la jornada electoral del 2 de junio, la sociedad quedó fraccionada, por lo que su trabajo será unir a la gente porque no hay chairos ni fifís, tampoco morenistas ni pristas, sino hay nicropetenses. Destacó además la importancia de perdonar, tomando en cuenta que al calor de toda campaña se expresan palabras que en realidad no se quisieran decir, por lo que al no ser una persona rencorosa habrá de perdonar a todos. Nos pasó lo que esperamos, que íbamos a sacar un poquito más de votos porque sabíamos que nos iban a anular muchos votos como lo han sido en los últimos procesos electorales y sí recuperamos como dos mil votos, entonces agradecer al pueblo de Piedras Negras la verdad es una votación histórica, nunca antes vista en cuanto a participación y bueno también, gracias a Dios, fuimos el candidato más votado también en la historia de Piedras Negras y me siento muy honrado y muy orgulloso y con toda humildad, se lo digo al pueblo, gracias, no les voy a fallar. Mencionaba destacar en dos aspectos, la unidad y el perdón. Exactamente, eso es lo principal, la unidad, tenemos que bueno, primero que nada agradecer a Dios, segundo la unidad del pueblo porque el pueblo está ahorita fraccionado por lo que acaba de pasar y mi trabajo va a ser unir a la gente, aquí no hay chairos, aquí no hay fifís, aquí no hay morenistas, aquí hay nigropetenses y eso es muy importante, entonces vamos a gobernar con ese pensamiento y también perdonar, claro, el calor de la elección, de las campañas es así y hay gente que dice a veces cosas que no quisiera decir o que no diría, como éramos bueno y sano, las campañas también nos emborrachan a todos, es normal y yo perdono a todos, absolutamente a todos, no tengo rencor, soy así, no soy un hombre rencoroso y yo quiero gobernar para todos. El alcalde electo afirmó que una vez que recibió la constancia de mayoría, buscará tener una reunión con el gobernador Manolo Jiménez para ir empezando a tomar acuerdos y con la presidenta municipal Norma Treviño para iniciar el proceso de entrega-recepción. Yo estaba esperando a tener la constancia para poder tener un acercamiento con él, yo no tengo ningún problema y al contrario, yo estoy abierto y dispuesto, tengo la voluntad de querer hablar con el gobernador para trabajar en conjunto, de ir haciendo planes, porque no desde ahorita y también con la alcaldesa Norma Treviño, si nos da la oportunidad de ir transitando, de ir viendo qué podríamos hacer, yo encantado. Jacobo Rodríguez declaró que en los meses previos a la toma de protesta, habrá de hacer relaciones con quienes formarán parte del gabinete de la próxima presidenta de la República para gestionar recursos ante esas instancias federales. Indicó que además empezará a elaborar la lista de quienes serán sus colaboradores en la administración municipal, a quien se refirió que serán mujeres y hombres honestos y capaces, por lo que irá revisando currículums, analizando el perfil de la gente que lo apoyó y tomando en cuenta compromisos políticos. En hacer relaciones, hacer relaciones para poder bajar recursos a piedras negras. Hay que ir a México, ahorita que estamos libres, ir a visitar también a los nuevos funcionarios que van a entrar en el gobierno de la doctora. También me gustaría tener un encuentro con la doctora, que lo estamos ahí cocinando por ahí. Y eso, trabajar, ir haciendo relaciones para poder, en conjunto con la federación y también junto con el pueblo de Eagle Paz, Texas, trabajar. De hecho, por ahí me felicitó el mayor Rolando Salinas. Por ahí también me escribió el juez Ramsey. Y bueno, vamos a estar visitando a diferentes personajes políticos de aquí del Estado, de la federación y otros países para poder trabajar en conjunto y que le vaya bien a piedras negras. ¿Tienes que acompañar a la administración? ¿Tienes que acompañar a la administración? Ya, ya empezamos a trabajar ahí en los nombres, no lo vamos a dar a conocer hasta... ¿Cuándo? Al rato. Queremos ver currículums, queremos dialogar con nuestra gente, ver también por ahí toda la gente que nos apoyó. Hay compromisos también políticos. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Bueno, ahí concluyó el tema a la presidencia municipal de Piedras Negras. Hoy, hoy inició el cómputo distrital de los 551 paquetes electorales a la Diputación Federal. Y es que hay una diferencia de menos de un punto porcentual. Está muy, muy cerrado. Tomando en cuenta que la diferencia entre el candidato que se ubica en primer lugar en la elección de diputado federal de mayoría relativa y el segundo lugar, de acuerdo al programa de resultados electorales preliminares, es menor a un punto porcentual, se deben de abrir el 100% de los paquetes electorales para contar voto por voto. El anterior fue informado por la presidenta de la 01 Junta Distrital Electoral, Natalí Mendoza, y agregó que, de acuerdo al PREP, la diferencia entre el candidato de la alianza Morena-PT-Partido Verde y la banderada de la coalición PRI-PAN-PRD es de solo 0.16%. Indicó que de esa manera servirán los 551 paquetes electorales que representan las casillas instaladas en los municipios del primer distrito para clasificar cada uno de los votos y hacer la sumatoria que corresponda. La maestra Mendoza Zamudio declaró que estos trabajos de cómputo distrital de la elección de diputado federal se harán de acuerdo a los lineamientos establecidos en cuatro grupos de trabajo con ocho centros de recuento cada uno. Acorda el resultado preliminar que dimos el día lunes por la tarde y así como ya el resultado derivado del análisis y complementación de las actas de escrutinio y cómputo, pues ya la candidatura entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%, es apenas del 0.16%. Y bueno, esta diferencia de votos requiere que abramos la totalidad de los paquetes electorales y volvamos a contar voto por voto, clasificando cada uno de ellos y haciendo la sumatoria correspondiente. Considerando que son 550 paquetes electorales, maestra, esto va para largo, ¿no terminaría mañana, se puede considerar? No, son 551 paquetes. Obviamente ya tenemos nosotros una normativa, un lineamiento que establece bajo ese escenario de qué manera conformar grupos de trabajo y puntos de recuento. Entonces, así que estamos ya listos con el personal y con la planeación y debidamente capacitados para instalar cuatro grupos de trabajo con ocho puntos de recuento cada uno y con ello poder concluir de ser posible a una hora más prudente. Yo estimo que podríamos concluir entre 10 y 12 de la noche. ¿Al término se le entregaría la constancia de María de quien resulte ganador? Si es, al término de este recuento, ya con las constancias individuales y los votos reservados, veríamos cuál es el resultado final para cada candidatura y bueno, con ello ya obtener al candidato o candidata que estará en primer lugar, acorde ya al resultado oficial y definitivo que proporcione este Consejo Distrital. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Ocho ya con 14 minutos, vamos a hacer una pausa, es la primera y regresamos. ¿Tampoco no te encantaría seguir la fiesta hasta que amanezca? Y vuelva a anochecer. Dan, esto te va a mantener despierta para siempre. A cambio, solo te pido tu vida, esa que te da miedo vivir. El camino de las drogas parece mágico. Seduce y promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow. Gobierno de México. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Uh! Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Vieras Negras. Si terminas la preparatoria este año o estás trabajando, ya tienes la oportunidad de estudiar. Tramita tu ficha ahora. Tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos clases en agosto y septiembre del 2024. Manejamos tres modalidades. Escolarizadas, sabatinas y nocturna. Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova. O visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja. Claro que sí. ¿Quiere que le echeque la llanta? Sí, por favor, o agarra carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás se yende. Armando. Apúrrele, ya va a estar de la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Ocho ya con 17 minutos. Vamos a hacer un enlace con Mario Enrique Alvarado Campos. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Buenas noches, Superfección. Buenas noches para usted y para todos los que nos están viendo a través de Superchannel. Nos encontramos sobre la avenida Progreso a las afueras del INE, donde todavía continúan equipos de trabajo. Me refiero al conteo que se está realizando para conocer quién sería el de la mayoría en esta ocasión entre Sonia y Ariel. Pero que, pues, a las afueras, como podemos observar, es que se ha llevado de manera muy tranquila las votaciones, perdón, los conteos continúan. Y segundo, que estábamos ahorita platicando con algunos integrantes, nos comentan que sería también ya por la madrugada, cuando tal vez ya se tenga el conteo al 100%. Hay que mencionar que también hace unos minutos nos confirmaban que en un primer conteo grande que se estaba realizando, el PRI aventaja a Morena por 40 votos. Sí, entonces, muy posiblemente también va a ser una cifra muy cerrada el conteo final. Así que, pues, vamos a seguir de cerca algunas actualizaciones que se vayan presentando con este tema en esta ocasión para el conteo que se estaba realizando para esta cerradísima contienda entre Sonia y Ariel. Sí, está muy cerrado el conteo, muy reservados, por supuesto, en este resultado que, como bien mencionas, será ya quizás hasta mañana, Mario, por el tema de las 551 casillas que, pues, están en juego en estos momentos. Así que, pues, a estar muy pendientes, Mario. Te agradezco mucho. Ya no es el mismo ambiente que el que se vivió ayer ahí en Padre de las Casas, acá la Diputación Federal se cuece aparte y también el Senado, ¿eh? Sí, es muy diferente la situación a como la estábamos viviendo ayer ahí en la zona centro. Así que, pues, bueno, vamos a seguir de cerca también los resultados en este conteo. ¿Hay alguna actualización? Pues, nos vamos a trasladar hasta acá, porque ahorita nos vamos a trasladar, pero allá al Villarreal, al año 2000, para esos sectores, donde, pues, bueno, también hay información importante que ir a dar a conocer. Perfecto, Mario. Te agradezco mucho tu reporte y te deseo muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mario Enrique Alvarado, Campos 820. Hablando del tema, el que toca Mario Enrique Alvarado, llegaron a Piedras Negras diputados de esta región para apoyar al proceso de reconteo y conocer al ganador o ganadora de la Diputación Federal. Iniciado el proceso de reconteo de las 551 casillas para conocer de manera oficial al diputado federal electo en el distrito de estas recientes elecciones, diputados locales del Partido Revolucionario Institucional se dieron cita en las inmediaciones de la 01 Junta Distrital del INE en el municipio en forma de apoyo y para supervisar que este conteo se lleve a cabo con la mayor claridad posible. Guillermo Ruiz Guerra señaló que este proceso ha transcurrido con completa normalidad, mencionando que su presencia obedece a la intención de dar testimonio sobre el resultado que arroje la nueva revisión de los votos, indicando que confía en el veredicto que arrojen las autoridades electorales. El día de hoy estamos aquí acompañándonos a nuestro equipo de trabajo, nos acompañamos con el diputado Sergio Zenón, con nuestra compañera diputada también Norma, que el día de hoy venimos solamente de una manera muy tranquila, muy respetuosa, apoyar a nuestro equipo de trabajo, que el día de hoy está aquí apoyando en el reconteo con todos los representantes que entraron el día de hoy, aquí se les está atendiendo de una forma adecuada para que puedan estar estos tres días en este reconteo. Igualmente, como lo comentamos hace rato, confiamos mucho en las instituciones, aquí en el tema del INE, que son muy profesionales, que saben hacer su trabajo y simplemente es venir a apoyar a nuestro equipo, a observar y a ver que todo funcione de manera adecuada y de manera tranquila. ¿Cómo ha transcurrido este proceso de reconteo en lo que se ha iniciado? Pues bien, nosotros estamos al pendiente desde las 10 de la mañana aproximadamente que arrancó el conteo, son 552 casillas las que se van a estar revisando, es el 100% de las casillas que se van a abrir y bueno, pues una vez que se termine el resultado, ya será el mismo INE y sus representantes quienes den el resultado final. Importante que se haga con la mayor claridad posible, ¿no? Claro, pues para dar la certidumbre, sobre todo por el margen que se tuvo, estuvo muy cerrada el resultado que se dio final, que favorece a la candidata Zona Villarreal y que simplemente darle certeza, que se revise bien todas las casillas al 100% y a eso venimos el día de hoy, aquí estamos apoyando, claro, seguiremos apoyando y aquí estamos al pendiente de todo. Por su parte, el diputado Sergio Zenón Velásquez, precisó que la decisión de la ciudadanía ya está pactada en las boletas y por lo tanto deberá respetarse, confirmando la ligera ventaja con la que cuenta su compañera partidista Zona Villarreal y así también el equipo completo de observadores que ya están presentes en este proceso de reconteo. Como bien lo decía ahorita el compañero Memo Ruiz, bueno, en el reconteo nos favorece a nuestra candidata, la licenciada Zona Villarreal y simplemente nosotros aquí estar como observadores, que el proceso se maneje de manera transparente, armónica y que se respete la decisión de la gente. ¿Hasta el momento cuántos observadores están trabajando con ustedes? Bueno, nosotros venimos como diputados, la compañera Norma García Mariscal, Memo Ruiz y un servidor, hay un resto de compañeros que están trabajando y que están precisamente validando el conteo de los votos y bueno, ya estaremos esperando el resultado, reitero, nos favorece, la ventaja la tiene nuestra candidata, la licenciada Zona Villarreal y lógicamente nosotros esperamos que una vez que se constate se entregue ya su constancia de mayoría a quien fue la decisión del pueblo que ganara, que fue nuestra candidata, la licenciada Zona Villarreal. ¿Terminará hoy mismo? Es muy difícil poder constatar lo que termine hoy mismo, nos comentaban que incluso puede durar hasta dos días, depende de la agilidad con que se lleve a cabo el proceso, pero lo importante es que se haga de manera transparente y que se dé certeza de quién es la persona que va a obtener la victoria. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. 8 con 24 con resultados de elecciones presidenciables se minimiza el riesgo de desestabilizar el país. Una vez concluido el proceso electoral para renovar la presidencia de la república, se minimiza el riesgo de que la economía del país pudiera sufrir algún tipo de desestabilidad, recesión o devaluación, reconoció Pedro Bustos Ochoa. El economista local mencionó que es normal que antes, durante e incluso días después de finalizadas las elecciones, se pueda vivir algún tipo de nerviosismo por parte del sector empresarial e industrial por la incertidumbre sobre el rumbo que pudiera tomar el país. Agregó que por el momento el gobierno federal ha hecho su trabajo y ha mantenido tranquilos los mercados y en general la bolsa de valores y con ello se han evitado las llamadas fugas de capitales al extranjero. Sí, ahorita yo pienso que también por la cuestión de las votaciones, entonces el gobierno va a tratar de mantener lo más tranquilo posible los mercados para que no se vaya a ver un movimiento brusco en lo que son las finanzas de la economía mexicana. ¿Genera incertidumbre un proceso electoral, en este caso en busca de la presidencia, en el sistema económico del país? Claro, si por ejemplo hubiera de repente una devaluación o algo fuerte, pues obviamente pierde credibilidad la presidencia, entonces pues también tienen que seguir manteniendo ese nivel de credibilidad. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho, ya con 25 minutos se entregó ya el cuerpo de este hombre que lamentablemente murió por golpe de calor, tenía 33 años de edad. El cuerpo de Pablo Guillermo Montalvo Victoriano, de 33 años, que murió por un golpe de calor tras ser percibido por elementos policíacos, fue entregado a sus familiares y al confirmarse el deceso en forma natural, el caso queda cerrado. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago José Espinoza Guía, informa sobre el fallecimiento ocurrido la tarde de lunes en el Hospital Salvador Chavarría. Bueno, este, ayer comparecen los familiares a solicitar la abusión del cuerpo, se hace el trámite respectivo y se cierra la carpeta de investigación. ¿Esto luego de determinarse que fue una muerte por...? Sí, por falta de líquidos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Por temporada de calor, ¿verdad? Golpe de calor. Y en la razón de hacer un motivo, este, fuera de que fuera una conducta delictuosa, se archiva la carpeta. ¿La persona era aquí de Piranera, según su misión? Sí, esa vecindad aquí en la ciudad de Piranera. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Siguen hablando de golpe de calor, siguen a la alza las atenciones que brinda la Cruz Roja a personas que se sienten precisamente con los síntomas típicos del golpe de calor. De acuerdo a estadísticas de la Cruz Roja Piedras Negras, durante el pasado mes de mayo, paramédicos de la institución atendieron un total de seis personas que sufrieron los síntomas relacionados con el golpe de calor. Así lo informó la administradora, Jessica González Díaz, quien mencionó que este tipo de servicios ha ido en aumento, ya que en lo que va de junio se han brindado los primeros auxilios a igual número de personas que en todo el mes pasado. Indicó que lo que se hace en estos casos es reanimar al paciente, se le pone en reposo en un lugar fresco y se procede a la hidratación con algunas bebidas o incluso si la situación es más seria, se hace de manera intravenosa. González Díaz comentó que en la mayoría de los casos son personas que trabajan en la intemperie por tiempos prolongados, de ahí que sufren la descompensación. Sí, de hecho aquí tengo el número de personas que se atendieron lo que fue el mes pasado, cuando fueron subiendo las temperaturas. En el mes de mayo se atendieron alrededor de seis personas a causa de golpe de calor y en este mes pues sí ha habido un aumento considerable, verdad, tan solo en estos días, que es del 1 al 6 de junio, hemos tenido alrededor de seis, cinco personas, de las cuales de ellos son adultos, verdad. De estas cinco personas incluimos a una persona que se atendió el día de ayer aquí en las instalaciones de Cruz Roja, lo cual se le brindó la atención de primeros auxilios, se le hidrató y pues ya la verdad se le indicó que igual se atendiera con su médico de confianza. Las personas al momento de ser atendidas, ¿qué comentan? Es decir, que laboran en el exterior. Sí, la mayoría de estos laboran en el exterior, verdad, pues algunas de estas personas pues más que nada trabajan en lo que es la obra, verdad, son con las personas que más nos hemos topado que sufren esto, verdad, entonces pues igual para todas las personas se les da la recomendación, verdad, de hidratarse, si no tienen necesidad de salir, pues que no salgan, verdad, este, que se hidraten con suero, este, y pues cuidarse, verdad, con bloqueador solar también. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con treinta, seguramente usted el fin de semana verá a jóvenes practicando el deporte a las doce, a la una de la tarde y a las dos. Fomento Deportivo se pronunció en esto. Después de la pausa le vamos a decir qué dijo el coordinador de Fomento Deportivo a los promotores, a los encargados de rolar los partidos los fines de semana. No se vayan, ya regresamos. El Senado de la República es un espacio para la construcción de consensos a través del diálogo y acuerdos. Prueba de ello es que durante la 64ta y 65ta legislaturas se aprobaron 1,166 asuntos. 72% se alcanzaron por unanimidad entre todos los partidos y solo 28% se concretaron por mayoría. Es decir, siete de cada diez reformas fueron acordadas por todos los grupos parlamentarios. Senado de la República. Esta campaña con Tu Voto demostramos muchas cosas. Aunque por años intentaron dividirnos, a las y los mexicanos nos unen la lucha y el anhelo de un país mejor. Los malos gobiernos no son para siempre, ni son invencibles. Porque México no es de una sola persona, ni de unos cuantos. México es de todos. Gracias a Tu Voto, el país recordó que los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. A ti va la manguera. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijot. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. ANSA, pasión que te mueve. Fomento Deportivo está recomendando a los promotores de las ligas de fútbol, de béisbol, etc., quienes practican el deporte del exterior, a tratar de cambiar los horarios, de hacerlos más temprano o ya entrada la tarde, para evitar que nuestros muchachos estén en riesgo de un golpe de calor. La Coordinación de Fomento Deportivo Municipal ha estado girando recomendaciones a los presidentes de las diferentes ligas deportivas de la ciudad para que dentro de sus posibilidades no role en juegos en las horas de mayor calor. El coordinador de la dependencia, Ramón Sosa García, estableció lo anterior y señaló que en lo que respecta a todos los espacios deportivos que están bajo la supervisión del municipio, se está acatando dicha disposición, la cual tiene la finalidad de cuidar la salud de los jugadores. Mencionó que lo que se está recomendando es que los primeros juegos se puedan llevar a cabo a partir de las 6.30 de la tarde, horario en el que, aunque todavía está fuerte el sol, la temperatura ya comienza a ceder un poco. El funcionario agregó que ello incluye a todas las disciplinas deportivas que se practican en la ciudad, ya sea en campos públicos como los privados. Nosotros ya estamos trabajando sobre eso, estamos viendo, ver la agenda que tenemos, tenemos una agenda muy, 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 muy llena de equipos que entrenan, que tienen ligas de juegos, entonces tenemos que ver para que todo el mundo salga a beneficiar en este cambio de horario. La intención es mover los horarios que en los campos municipales y hacer el exhorto a los campos, en los campos municipales y hacer el exhorto a los campos particulares, pues que se empiece a trabajar después de las 6.30. A veces sabemos que todavía a las 6.30 pues ya está todavía fuerte el calor, pero pues buscamos que sea lo menos riesgoso posible para la comunidad deportiva. Entonces sí, vamos a hacer un exhorto, estamos por mandar los oficios a la presidencia para que saquen el comunicado, que en los espacios de nosotros municipales pues se va a trabajar a un horario de 6.30 en adelante. A todas las disciplinas, fútbol, béisbol, softball, etcétera, ¿no, profe? A todas las disciplinas es más, tenemos todavía sí la situación hasta en el auditorio, entonces la preocupación de nuestra alcaldesa pues es la preocupación y ocupación, ¿verdad? Es que todos los deportistas pues estén protegidos. En el auditorio también tenemos una situación pues que está muy caliente, ahí hay actividades de las 4 de la tarde, entonces tenemos que también hacer algún movimiento. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Andrés, un joven de 21 años de edad, desapareció de su domicilio allá en la Real del Norte. Las autoridades lo han buscado afanosamente y ya también se busca en los Estados Unidos. Andrés Martínez Elizondo, de 21 años, que desapareció el pasado 31 de mayo en su domicilio en la Colonia Real del Norte, era buscado en prisiones de Estados Unidos debido a que por el momento no hay reporte de que intentara cruzar de ilegal a ese país, pero podría darse otro delito. El coordinador de Ministerios Públicos de Desaparecidos, Marco Antonio Chavarría Cuevas, indicó que por el momento no ha sido ubicada la persona. Sí, desconocemos si esté detenido por otra situación o por otro delito ya sea estatal federal en Estados Unidos. El protocolo al que obedecemos aquí en materia de desaparecidos nos guía a buscar en diferentes páginas de internet de Estados Unidos en donde pudiera haber estado detenido. También están agotados por parte de nosotros y están en sentido negativo. Pero pues sí sería importante a lo mejor formalizar esta información que exista de manera oficial, porque les digo, si vienen algunas páginas en el protocolo, nosotros ingresamos, son de las diligencias que hacemos, digamos, de manera inmediata y hasta ahorita las tenemos en sentido negativo. Para SuperSanel 12, Armando Valdés. El grupo de 95 migrantes tras cruzar por Normandie. Y ya Normandie se está haciendo un cruce que buscan las personas que intentan ingresar a los Estados Unidos. La detención de un grupo de 95 indocumentados cerca de Normandie, al norte del condado, deja entrever que esa zona es ahora el punto crítico de la inmigración, pues al menos por semana son detectados de dos a tres caravanas conformadas por más de 60 personas. Es a lo que se han enfrentado los oficiales de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública de Texas, quienes están asignados en forma permanente en ese punto cercano al quemado Texas. Los migrantes que forman su caravana del lado mexicano para entrar al río Bravo y llegar a Estados Unidos son principalmente de Venezuela, pero también de Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y hasta Perú, según lo ha mencionado el teniente Chris Olivares. El protocolo que emplea la autoridad es registrarlos y enviarlos al centro de procesamiento temporal en Del Río, en el condado de Valverde, de donde finalmente son deportados tras ser recluidos por algunos días para Superchannel 12L Azaribarra. Vaya historia la que le compartimos ahora. Una mujer dio a luz en su casa y es que señalan su familia que esta mujer no la quisieron atender en el Hospital Salvador Chavarría. Se regresó a su casa y ahí, en su propia casa, con la ayuda de su mamá, dio a luz. La señora Maribel Salinas se quejó públicamente del proceder del Hospital Salvador Chavarría. Luego de que este martes su nuera, Perla Guadalupe, quien ya presentaba trabajo de parto, no fue atendida por el personal médico en turno y minutos después se alivió de su tercer hijo en su propia casa. Indicó que su nuera acudió a la área de urgencia de esa unidad de la Secretaría de Salud del pasado martes, aproximadamente a las 9.30 de la mañana. Sin embargo, el médico que la atendió le diagnosticó una infección de orina, ya que presentaba sangrado, por lo que la regresó a su casa sin revisarla. Declaró que una vez que ya de regreso a su casa, su nuera empezó a aliviarse, por lo que no tuvo otra opción más que ayudarla y minutos después nació su nieta, ante lo que regresaron al hospital para que ambas fueran atendidas. La señora Maribel dijo desconocer el nombre del doctor que atendió a su nuera, ya que en la receta que le extendió no aparece. y estableció que ahora la niña se encuentra internada, ya que trajo una bacteria que pudo haber adquirido al nacer en un lugar no esterilizado. Ella ya iba en trabajo de parto, resulta que el doctor la regresó porque ella nomás traía un sangrado, pero era infección de orina, ni siquiera le hizo el tacto, no le hizo nada y la chocó afuera. Pues no, porque en la receta no, no le puso tampoco él nada de nombre y ya fuimos y preguntamos si no nos quieren dar el nombre de él, nadie, según nadie sabe. ¿Su nuera se alivió dónde? En El Chavarría, Salvador Chavarría. ¿No se alivió en su casa? Se alivió en mi casa, pero ahí la atendieron y ahora no le quieren dar a la bebé. O sea, ¿la bebé es donde nació? En mi casa, en su casa de ella, que vive a un lado de la mía. ¿Usted le ayudó? Y pues yo le ayudé, yo le ayudé pues en el nacimiento de la bebé y ya le hablé a la ambulancia, se la llevó la ambulancia y ahora pues no, la bebé se la van a dar hasta el sábado. ¿Por qué? Por un supuesto que una bacteria o como estaba el lugar contaminado. Pero le digo, pues es que eso ya no es culpa de nosotros, porque ella ya había ido a atenderse a las 9 de la mañana al Chavarría, al Salvador Chavarría y pues nos la regresaron. ¿Su consulta prenatal la estaba llevando a cabo? Y ella la estaba llevando, ella estaba yendo a la ginecóloga cada mes y aparte iba con el internista, le ponían muchas porque ella tenía problemas del corazón y de, ¿cómo se llama eso? Imperiatadismo, ¿quién sabe cómo se llama eso? Que según le hacían exámenes y le hacían varios exámenes, iba ella muy seguido, pero ya últimamente pues ya ella ya tenía su trabajo de parte. La regresaron y pues se me fue a aliviar a la casa, a la casa de ella ahí enseguida. Y pues yo le tuve que ayudar. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 18 minutos ya para que sean las 9, vincularon a dos meses de prisión a un hombre que está acusado de violar a una niña o a una jovencita de 12 años, Ayana Coros. Después de que se llevó a cabo la audiencia vinculación de José N. por el delito de violación equiparada en el menor de 15 años, acusado de violar a una menor de 12 años en la colonia Coros 2, quedó en prisión preventiva en un plazo de cierre investigación de dos meses. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Juiz de Espinoza, se guía, informa sobre la situación. Sobre un asunto de una equiparada de la violación, obviamente tenemos un movimiento en el juzgado del sistema de justicia oral, se vació ahí una imputación y se resuelve la vinculación a proceso. ¿Cuánto tiempo se lleva? Son dos meses de investigación complementaria, entonces son los que veremos para agregar o robustecer los datos de prueba que hemos vaciado en la carpeta. ¿Se agrava el delito por haber sido cometido en agraudio? Sí, se vació el agravante en la imputación, entonces sobre eso versa la vinculación a proceso. Para SuperSanel 12, Armando Valdés. Después de todo lo que se registró el día de ayer, cuando un hombre intentó robarse un tanque de gas, sale el propietario del tanque de gas de su casa, que es un taxista, se agarra a golpes con él, empujones, recibe unos navajazos en el brazo, se va a este ratero, lo reporta a los taxistas, los taxistas hacen un cerco, lo detienen en una peliculesca acción. Después de todo esto, ¿sabe qué? Quedó libre. ¿Y sabe por qué? Porque no hay denuncia, no denunció. Después de que se lesionaran al taxista Antonio Espinosa Santillano, de 52 años, que evitó el robo en su domicilio en la calle Sierra del Carmen, 734, en la colonia Tierra y Esperanza, la policía preventiva municipal no consignó al sujeto apodado El Bu, que fue detenido por los propios taxistas tras el hecho. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Espinoza Guía, indicó que tampoco hay aún denuncia por el motivo de lesiones. No tenemos ahorita hasta el momento conocimiento, sin embargo, en aras de estar abiertos a la ciudadanía, ¿verdad?, para el conocimiento de una conducta delictiva, pues se exhortan a la ciudadanía a fin de que presente esos hechos, si hay una afectación directa, una alteración en su salud, ¿verdad?, de la persona que hubiera resultado afectada, y pues bueno, investigaremos ahí lo conducente. ¿Tampoco hubo toma de conocimiento? No, no parece tomo de conocimiento, entonces, como refiero, vamos a esperar a que se presente la denuncia, y sobre eso empezar a manejar la carpeta de investigación. Para SuperSanel 12, Armando Valdés. Pues ahí está, no hubo denuncia, ya nada de quedar libre. 17 y serán ya las 9, y EXA cumple un año más y tendrá su gran venta de aniversario, sí, 13, 14 y 15 de junio, aprovecha los descuentos nunca antes vistos en toda la línea de mis splits, Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto 924, local de sucursal Piedras Negras, y en Acuñas Plaza, 2220, Libramiento Emilio Mendoza Cisneros, Colonia Las Américas, cotiza con los expertos en IEXA, sabemos de aires, estamos de aniversario, 13, 14 y 15, acércate, porque todavía falta el calorcito, no hagas confianza, si ese aparato ya te está fallando, si el mini split ya está obsoleto, a lo mejor tienes un aparato de esos aires acondicionados de los antiguos, pues es momento de cambiarlo, en IEXA te ofrecemos esa oportunidad, vamos a hacer una pausa y volvemos. Salón Palacio Eventos Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable, ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico, Salón Palacio Eventos, contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto, visítanos y separa tu fecha, estamos ubicados en Avenida Industrial 117, esquina con Pérez Treviño, Salón Palacio Eventos, el mejor lugar para tu momento especial. Tenemos sedanes, hatchbacks, off-road, convertibles, minibas, deportivos, pick-ups. ¿Por qué es tan difícil elegir? Si buscas una opción atractiva y confiable, la encuentras en Chevrolet, en el diseño de nuestros sedanes, en el gran espacio interior de nuestras SUVs y en la versatilidad y fuerza de nuestras pick-ups. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Ven y estudia con nosotros. La vinculación con las empresas es muy importante, ya que nos permite desarrollar proyectos afín a nuestra carrera. Yo estudio tecnología de la información. Yo mantenimiento industrial. Yo desarrollo negocios. Y yo procesos industriales. Y yo logística. Y yo mercantilónica. Y todas son afines al sector empresarial. ¡Transformamos tu futuro! Tu mascota también necesita cuidados este verano. Sigue estas recomendaciones para mantenerlos a salvo. Ofréceles sombra, agua fresca y comida diariamente. Usa desparasitantes y mantén su alimentación limpia para prevenir problemas de salud. Evita pasear a tus mascotas en horas de calor para no dañar sus paritas. La vacuna antirrábica es gratuita en los centros de salud animal. Recuerda, no tengas a tu perro o gato en un lugar sucio o en el techo o en abandono. Tenerlos en malas condiciones es motivo de sanción. Coahuila pa' delante. A pasos de gigante. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia. Y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla, son González y Asociados. Si hablamos del sector Loma Bonita, es un sector lamentablemente muy inseguro para nuestros amigos de la vecina ciudad. Le digo paso y para muestra otro, otro botón. Se robaron una bicicleta motorizada y lamentablemente hubo forcejeo y violencia. Un residente de Loma Bonita fue víctima de un robo violento por parte de dos desconocidos, quienes le despojaron de su bicicleta motorizada cuando pretendía venderla. Este incidente fue reportado la tarde del miércoles a la altura de la calle Sosa, donde el afectado dijo que estaba recorriendo el sector con intenciones de vender su bicicleta. Pero cuando entró a un callejón, dos sujetos lo interceptaron al tiempo que le exigieron su vehículo. De esto habla el sheriff Thomas Merber. La Rosa Road, que es lo más bonito en esa área, sobre ese señor, está vendiendo su bicicleta. Esa bicicleta es que tienen el pedal y un motorcito, ¿verdad? Y andaba en esa área cuando dos personas se acercaron y le quieren quitar la bicicleta. Y se quedaron un poco con la bicicleta, pero como quiera se la quitaron, se la robaron, ¿verdad? Estamos haciendo un reporte, estas dos personas, a quien fue, para hacer un cargo de robo. Pero no tenemos nombres ni nada, nada más que sí es una bicicleta que tiene pedales y motorcito. Sí, estamos investigando. Me imagino que vamos a ver a esa persona, porque sí tenemos un testigo que es el dueño de la bicicleta en la área de la motorita. Para Super Channel 12 L Azaribarra. ¿Sabe usted cuántos accidentes automovilísticos han ocurrido en la vecina ciudad de Golpaz en esta primera etapa del año, o sea, de enero a junio, aproximadamente 600? En la primera mitad del año, el Departamento de Policía Local ha registrado 600 accidentes automovilísticos dentro de la jurisdicción municipal. De acuerdo con fuente de la institución, los escenarios de los choques son, además, de las calles, bulevares y tramos carreteros municipales en estacionamientos privados y de centros comerciales. En este sentido, el órgano que dirige Fédrico Garza mantiene un plan para ubicar los puntos donde más accidentes se presentan con el fin de implementar medidas tendientes a reducirlos. Una de las estrategias es la presencia de unidades patrullas y oficiales en moto que recorran las áreas con frecuencia y, si es necesario, de manera fija para crear conciencia en los automovilistas sobre la velocidad a que deben circular y el respetar los señalamientos restrictivos. Desafortunadamente, hay personas que resultaron lesionadas, otras que les afectó económicamente al aparecer como responsables en el hecho. Para el Super Channel 12, Elia Zaribarra. Ya funcionan las adecuaciones viales para acceder al carril de telepeaje que tanta falta hace en esta ciudad. De una forma muy rápida, prácticamente en los primeros dos días, los automovilistas que cruzan a Estados Unidos por el Puente Internacional 1 se habituaron a las adecuaciones viales implementadas para acceder al carril de telepeaje. José Armelo Casillón Martínez, secretario del Ayuntamiento, destacó que la gente ha sido muy participativa en ese rubro, lo que se refleja con menos quejas, pero también mejor circulación tanto a Eagle Paz como a la zona centro. Estableció que, inclusive, hay ciertos puntos del trayecto en donde no ha sido necesario colocar elementos de tránsito y vialidad o bien de la policía preventiva, ya que los propios conductores atienden los señalamientos ahí colocados. Ello ha permitido, añadió Casillón Martínez, que se destine a dichos oficiales a otros cruceros, también de la zona centro, donde sí se puede presentar mayor conflicto vial, como Matamorosa e Hidalgo, así como Allende e Hidalgo. Yo creo que sí, en lo personal lo que he visto, y porque ya las quejas y las reclamaciones que se hacían a través de redes y de chats que nos ayudan mucho a informarnos cómo está la ciudad, pues han bajado en intensidad considerablemente. Creo que fue algo muy rápido, al segundo o tercer día prácticamente, la ciudadanía o quienes habitualmente se trasladan hacia la vecina ciudad, exigían, porque ya sabían cómo se tenía que llevar a cabo la circulación de las personas que lo hacen con telepeaje o sin telepeaje. Esto ha agilizado mucho, de hecho, nos ha permitido al municipio que cuidemos mucho el empleo o la utilización de nuestros elementos de policía. No hay tantos, no miran, ustedes podrán advertirlo, no miran tanto elemento de policía en estas filas que se hacen hacia Guilepas a través del Puente 1, porque la gente ha ido tomando conciencia sola de que hay que respetar los cruces de calle o dejar libre las bocacalles, de que hay que respetar los carriles que se tienen definidos para esa circulación hacia Estados Unidos, según traigas o no traigas telepeaje, y los hemos estado empleando a los compañeros de tránsito en las esquinas que pueden presentar un poquito más de preocupación o más de congestión, como lo es la propia calle Matamoros e Hidalgo, como lo es Hidalgo y Allende, que son dos de los puntos donde un poquito tenemos que estar más en cuidado. Va avanzando, creo que ayudó mucho lo que se implementó, la gente ha sido muy colaborativa o colaboradora en ello, pueden ustedes circular, por ejemplo, por la calle Matamoros en su carril derecho y advertirán que las bocacalles las dejan precisamente con el espacio para que la gente pueda retomar hacia el norte o hacia el sur de la ciudad. Y siempre abierta o siempre libre generalmente ese carril derecho de la calle Matamoros que es el que tenemos destinado para el tráfico local. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Siete ya para que sean las nueve. Siete y serán las nueve la temperatura en Piedras Negras en los 38 grados centígrados. Hay un evento en estos momentos allá en año 2000, un evento en donde ayer lo daba a conocer Jacobo Rodríguez en este enlace que tuvimos con él en el YEC y esta mañana en Red 2 estuvo con nosotros para agradecer al pueblo de Piedras Negras sobre este evento que ya está en marcha allá en el fraccionamiento año 2000 con los rojos, con la sonora dinamita y también con los aliados de Piedras Negras. Así que, pues, si usted ve mucho movimiento es eso, es el baile por la victoria según mencionaba ayer y esta mañana Jacobo Rodríguez en este tema electoral. Les recuerdo que todavía hay un conteo en el INE para conocer quién fue el triunfador rumbo a la Diputación Federal por este distrito. El tema es Sonia Villarreal o bien Brígido Moreno. Cada uno tiene a su equipo legal, a sus asesores para estar al pendiente precisamente de este conteo. Faltan cinco minutos para que sean las nueve. Vamos al pronóstico del tiempo para conocer cómo vienen los próximos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Prognóstico del tiempo para esta noche una mínima en los 26 grados centígrados. Lamentablemente no hay probabilidades de lluvia. Ese es el pronóstico para esta noche. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Cuatro y las nueve. Vamos a hacer un enlace con Mario Enrique Alvarado Campos. Mario, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás, Héctor Sergio? Buenas noches para ustedes que nos están viendo. Nos encontramos acá sobre Villas del Carmen en el sancionamiento año 2000 donde, pues como lo puedes observar, hay fiesta por el truco de Carlos Tacomo quien ahora es el alcalde electo para el próximo año. Sergio, hay gente disfrutando de este agradecimiento por parte de todos los partidarios de Morena. Este partido político que se está agradeciendo a todos los votantes por este cierre en esta plaza público ubicada en el cruce de Banchán y Juan de la Barrera. Víctor, me ruego si no me equivoco porque es el nombre de esta unidad deportiva en donde, pues ahí estamos viendo toda la gente que en estos momentos está aprovechando el bailongo y ya se encuentra en el lugar pues ahora sí como como se dice en muchas áreas cercanas aquí, Héctor Sergio, levantando la tierrita literal porque, pues bueno, ya estará todos los edad bailando y también pues disfrutando de una noche especial en compañía de este candidato ahora al tal del doctor Carlos y cualquier momento va a ser presente para agradecer a todas las personas que se encuentran en esos momentos disfrutando de esta fiesta y pues puestos de comida de esta darse cuenta en una miniferia y este proceso hace que mucha mucha paciencia mucha precaución a los que nos están viendo y disfrutando por estos flores que están completamente abajo continúan avanzando pero muy despacio por la cantidad de gente que en ese momento le estaba rezando pues ahí está es la sonora dinamita ¿verdad Mario? los que están ahorita en el en el templete así es imagínate empezó empezó a sonar ahí la cordial las trompetas y toda la gente que estaba soniendo párate porque empezó a bailar pues sí la música la música claro que sí ahí vemos precisamente estas imágenes que comparte con nosotros Mario allá en el fraccionamiento año 2000 la colonia muy popular y todos los sectores que están allá pues aprovechando esta música de la sonora dinamita y más adelante los rojos muchas gracias Mario Enrique ya vimos que traes ganas de bailar ya ya hay que comenzar con los pasos prohibidos sí exactamente los pasos prohibidos a desestresarse ¿verdad? después de una jornada kilométrica electoral ya por fin ya vamos de salida Mario ya vamos de salida gracias Mario excelente gracias a todos igualmente buenas noches 8.59 nos vamos gracias por su atención mañana muy temprano Ángel Robles a las 6 de la mañana y yo a las 7 de la mañana aquí enseguida en Red 12 los hechos a detalles entonces descanse y pásenla bien si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó zócalo piedras negras presentó no 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 se no 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 en el merda